...comentarios y percepciones tanto de los vecinos como de las y los usuarios vía redes sociales de la vía Triscayos, quien han expresado un alto grado de participación en este ejercicio. Hemos visto que con los ajustes de semáforo los pasos pertonales son más seguros y brindan más tiempo a las y los usuarios para cruzar la calle. Por otra parte, la supresión de vuestras a la izquierda han reducido significativamente el tiempo de traslado de los automóviles particulares, de 35 minutos en hora pico a 8 minutos en hora pico. A partir de este lunes entramos a la fase de interpretación de datos que comprenderá del 30 de octubre al 10 de noviembre y nos permitirá sistematizar y elaborar conclusiones de la información obtenida a través de las cámaras de Afor y el trabajo del campo. A continuación, me permitiría solicitar al señor gobernador ceder la palabra al director del Banco de Tierra, Ernesto Vargas, para explicar los detalles de las actividades a realizar esta semana.